Estudiante de las escuelas públicas y privadas del municipio de Granada, recorrieron la exposición de Ariana que durante el mes de febrero fue ubicada en la Alcaldía del Poder Ciudadano de Granada. Es muy importante porque ya que es un poeta nicaragüense, algo que es conocido a escala mundial, esta mañana pues me pareció muy importante conocer rasgos de la vida de él, una serie de sucesos cronológicos que sucedieron en su vida y esta mañana hemos visto que a 100 años de su muerte todavía se recuerda como un gran poeta y el pintor que hizo todas estas obras es de vital razón agradecerle por rememorar a ese gran poeta que tuvimos en Nicaragua. Me ha parecido muy hermosa porque nos están enseñando más acerca de la vida de nuestro gran y máximo poeta Rubén Darío. Nos damos cuenta de cosas que no sabíamos, sus libros, parte de su historia que estaba oculta y porque ahora sabemos bastante. Pues me ha parecido muy interesante porque ya si podemos conocer más de Rubén Darío. Muy interesante porque así aprendemos más de la vida de Darío y de lo que él hacía. Hoy pude observar sobre los manuscritos de él, sobre los cuadros, obras, sobre él y todas las cosas que él se inspiró, su vida en sí. Las mañanas y tardes del Palacio Municipal de la Gran Sultana expuso las magistrales obras del artista plástico Pedro Vargas Mena quien a través de la pintura y escultura mostró distintas facetas de la vida del poeta universal Rubén Darío. Informo para ustedes, Ulises Busto Chávez.